¿Qué es el dominio bacteria? Hola, hoy vamos a hablar de bacterias, pero antes tenemos que centrarnos en los tres dominios que existen. El dominio bacteria, el dominio arquea y el dominio eucaria. Sabéis que el dominio bacteria y el dominio arquea son los que constituyen el grupo de las prokaryotas. Se trata de seres muy simples, unicelulares, con el material, el ADN disperso en el citoplasma, y la mayoría de ellos, exceto algunas cianobacterias, son unicelulares. Bacterias y arqueas provienen de un antecesor común. Como aparecen fósiles de las bacterias y de las arqueas desde hace 3.500 millones de años, probablemente fueron los primeros seres que existieron en el planeta. Y a partir de las arqueas parece que se establece la rama que dio origen a todos los seres eucariotas, de los cuales se formaron los reinos protistas, plantas, fungi y animales. De una manera muy simple podríamos diferenciar las prokaryotas con un ADN disperso por el citoplasma, con prácticamente muy pocas estructuras celulares, solamente ribosomas, puede ser membrana celular, una pared celular, incluso un flagelo, comparado con las eucariotas, que son células complejas, con su núcleo, con los orgánulos como los retículos, el aparato de Golgi, mitocondrias, cloroplastos, centriolos, etc. Por lo tanto, la complejidad que presentan ambos tipos de estructuras, de prokaryotas y de eucariotas, es muy variable. Sin embargo, a pesar de su simplicidad, las prokaryotas realizan todas las necesidades metabólicas y además colonizan la mayoría de los ecosistemas. En este esquema muy simple podemos ver algunas diferencias entre las bacterias, las eucarias y las arqueas. Por ejemplo, a nivel de membrana las bacterias no la presentan, las arqueas tampoco, las eucarias sí. A nivel de orgánulos, prácticamente las bacterias y las arqueas poseen muy pocos orgánulos, y los ribosomas, fundamentalmente, mientras que las eucariotas sí. El tamaño de los ribosomas también varía. Los peptidoglicanos de su pared, las bacterias sí que los presentan, pero las eucarias y las arqueas no. Los esteroles de la membrana, las bacterias no, en cambio las eucarias y las arqueas sí. Esto es una diferencia importante. Y con respecto a los lípidos de membrana, mientras que las bacterias presentan un enlace éster, unidos a un glicerol e igual que las eucarias, las arqueas presentan un enlace éter ramificado y es una diferencia importante de los lípidos de la membrana. Aquí aparecen en detalle los enlaces propios de las eucariotas y de las bacterias, el enlace éster, y el enlace éter pro las cadenas de isoprenoides que son propios de las arqueas. Las arqueas o las arqueobacterias viven en ambientes muy complejos. Son desde el punto de vista metabólico, en general, anerobias. Pero algunas son autótrofas, otras son heterótrofas. Y lo que sí es cierto es que conquistan ambientes que no son capaces de sobrevivir ningún otro ser vivo. Por ejemplo, ambientes alcalófilos, ambientes alófilos, que son las bacterias alófilas que viven en ambientes altas concentraciones salinas, en ambientes termófilos con altas temperaturas, en ambientes acidófilos, con lagos muy acidificadas con sus aguas y son capaces de progresar. Y, por lo tanto, muestran unas características metabólicas que las difieren claramente de las bacterias normales o eubacterias que llamaremos a partir de ahora. Bueno, pues vamos a centrarnos ahora, entonces, en las bacterias propiamente dichas o eubacterias y vamos a dejar al margen ya las arqueas o arqueobacterias. Una manera sencilla de organizar los tipos de bacterias es atendiendo a su forma. Si nos fijamos en los tipos morfológicos, podríamos distinguir cuatro grandes grupos de bacterias. Los cocos, que son de forma redonda, los vacilos, que son alargados, los espirilos, que tienen una forma de espiral, y los vibrios, que tienen una especie como de forma de coma. Lo que pasa es que luego, distintas bacterias se pueden agrupar en distintas formas. Por ejemplo, dos cocos unidos podrían dar origen a un diplococo. Cuando los cocos se dividen en una dirección, podrían dar origen a los estreptococos. Si lo hacen en dos direcciones, forman los estafilococos. Incluso cuando lo hacen en las tres direcciones, forman una especie de colonias bacterianas que se llaman sarcinas, que no figuran en esta imagen. Por lo tanto, atendiendo a los tipos morfológicos, redondas, alargadas, en forma de espiral o en forma de coma. Cocos, vacilos, espirilos y vibrios. Si ahora hablamos de la estructura bacteriana, pues aquí, en este dibujo, se representa una bacteria prototipo. No es que todas las bacterias, ni mucho menos, tengan este aspecto ni contengan estos elementos. Vamos a ver qué se podría distinguir en un dibujo de esta bacteria. En la parte más externa, y no todas las bacterias lo presentan, aparecería la cápsula bacteriana. Hablaremos más adelante porque es un sistema que presentan algunas bacterias de resistencia. La pared sí que es un elemento que contiene todas las bacterias. A continuación, vendría la membrana celular, la membrana bacteriana, que es bastante parecida a la membrana de células eucariotas, aunque contiene algunas pequeñas diferencias. En el interior, apacitoplasma bacteriano, en el cual está disperso el material genético, no formando un auténtico núcleo, que es lo que vamos a llamar cromosoma bacteriano. A veces aparecen satélites, digamos, anillos independientes de este material genético, que es lo que llamaremos plásmidos. Y como orgánulos, los ribosomas, inclusiones, inclusiones citoplasmáticas. En este dibujo veis que también aparecen unas pili o fimbrias y flagelos. A veces estas estructuras no aparecen en muchas bacterias, pero aquí, para intentar que el dibujo sea lo más completo posible, pues nos presentan una bacteria con estos flagelos. Entonces, como resumen, siempre presentes el cromosoma, los ribosomas, la pared celular, el citoplasma y la membrana celular. Y algunas veces presentes, los plásmidos, los flagelos o la cápsula bacteriana. Si ahora nos fijamos en los plásmidos, deciros que el cromosoma bacteriano es una doble hebra de ADN disperso por el citoplasma y el plásmido es también una hebra de un ADN circular, aislado del cromosoma bacteriano. Si ahora vamos viendo cada uno de los componentes de una bacteria prototipo, recordad que la cápsula bacteriana es la capa más externa, es rígida, está formada por polisacáridos y solo está presente en algunas bacterias. Como función, proteger de la fagocitosis o frente a la desecación y permite la fijación a sustratos. Si ahora nos centramos en la pared bacteriana, que es una estructura que presentan todas las células, decir que hay dos grandes grupos de bacterias en función de la pared bacteriana. Las bacterias gram-positivas y las gram-negativas. Esto se debe a un factor diferencial cuando se exponen las bacterias a un colorante llamado colorante de gran que contiene safranina y violeta de genciana. ¿En qué se diferencian? Pues bien, las bacterias gram-positivas presentan esta es la membrana plasmática y una fuerte capa de mureína. La mureína está formada por N-acetilglucosa amina y N-acetilmurámico. Son dos proteoglicanos, proteoglucanos, que están además intercaladas proteínas que le dan una cierta coherencia y además aparece también el ácido teicoico formando parte de esa pared de mureína. Las bacterias gram-negativas, en cambio, poseen también la membrana plasmática, un espacio periplasmático como las anteriores, y una capa de mureína muchísimo más simple y luego a continuación viene una bicapa lipídica formada por lipopolisacáridos con proteínas porinas y también con proteínas de función enzimática. Además, le van a dar una protección y una resistencia mayor a los antibióticos. En ese sentido, las bacterias gram-negativas digamos que son como más difíciles de combatir que las bacterias gram-positivas debido a esta doble capa lipídica que presentan en su cara más externa. En esta imagen vemos ese comportamiento diferencial que tienen las bacterias gram-positivas de las gram-negativas porque cuando se utiliza el cristal violeta o el violeta de genciana y luego se le aplica una solución de yodo, en las bacterias gram-negativas se produce una decoloración y por lo tanto se quedan teñidas de color rosado mientras que las bacterias gram-positivas mantienen esa coloración y aparecen de un color azul o de un color violeta. Esta es la diferencia a nivel colorimétrico entre las bacterias gram-positivas y gram-negativas y que se debe a esta estructura de la bicapa lipídica que presentan las gram-negativas y que no presentan las gram-positivas. Y este es el aspecto diferencial que tendrían las bacterias gram-negativas de color rosado, aquí vacilos, gram-negativos y cocos gram-positivos que mantienen este color violáceo o azulado. Si ahora hablamos de la membrana bacteriana decir que realmente la estructura es muy similar a la de las células eucariotas. A diferencia, las células eucariotas poseían colesterol para dar rigidez a su bicapa lipídica y lo que hacen las bacterias es que presentan un opanoide. Los opanoides, aquí veis la fórmula de algún opanoide, son un tipo de esterol. Además, en la membrana bacteriana lo que podemos también es encontrar enzimas que van a ayudar desde a la duplicación del ADN a procesos fotosintéticos en las bacterias autótrofas fotosintéticas o van incluso a ayudar a la fijación del nitrógeno en las bacterias nitrificantes. Entonces, la estructura es similar pero las funciones, digamos, que están incrementadas con respecto a la membrana de las células eucariotas. El citoplasma bacteriano es una disolución de agua y proteínas que le da un aspecto granudo y gelatinoso. En ella está el nucleoide que es el cromosoma bacteriano, el material genético disperso y los plásmidos, de los que presentan un número indeterminado y muchas veces estos plásmidos se intercambian entre bacterias. Ya hablaremos de eso en la reproducción bacteriana. También se encuentran los ribosomas con 70S de unidades. Son muy abundantes, es donde se va a realizar la síntesis de proteínas y también aparecen inclusiones en membrana y que acumulan sustancias nutritivas o bien sustancias de desecho generadas por la propia bacteria. Los pili o fimbrias aparecen en algunas bacterias gran negativas y son importantes porque van a servir para el intercambio de material genético en la reproducción bacteriana. Y por último, nos queda hablar de la estructura del flagelo en aquellas bacterias que presenten flagelo. El flagelo es un órgano de locomoción y es una estructura compleja. En principio consta de un cuerpo basal y un filamento que es el que produce la propulsión de la célula. Aquí tenéis una imagen al microscopio electrónico. El anclaje es también un anclaje complejo. Está formado por cuatro unidades por debajo de la membrana para poder producir el movimiento en forma de rotor. Y este movimiento es el que va a desplazar las bacterias. Aquí en el dibujo se puede ver el movimiento rotatorio que genera el desplazamiento de las bacterias. Según la distribución de los flagelos en aquellas bacterias que los presentan, pueden presentar un solo flagelo. Entonces son bacterias monotricas, lofotricas si son varios flagelos pero en un penacho, peritricas si es alrededor de toda la bacteria o anfítricas cuando los flagelos aparecen en ambos lados de la bacteria. Y esto es lo más importante en cuanto a la estructura bacteriana. En la próxima clase hablaremos de la fisiología bacteriana, de su nutrición y de su reproducción.